de la prensa, buenos días, licenciado, un gusto saludarlo en este día tan importante para todos los que de alguna manera tenemos la confianza en usted y que la mayor parte deberíamos de tenerla, puesto que usted como lo mencionó el contador ha caminado, ha llegado a los diferentes rincones de nuestra Mixteca y de demás lugares de Oaxaca. Realmente es una satisfacción para todos, una persona como usted, llegar a representarnos como diputado local. En muchas comunidades, la verdad, difícilmente tenemos la presencia, el apoyo de un diputado y en esta ocasión, como representante de mi comunidad, con mucha satisfacción, con mucho orgullo, puedo pensar en que Cuyotepeji está con usted, puesto que hemos recibido apoyos de su gestión directa. Exactamente hace un mes estuvimos inaugurando una pavimentación la calle Centenario del barrio de Guadalupe. En Cuyotepeji esta obra tan importante, una obra por muchos años esperada por muchas autoridades anteriores, solicitada y nunca se había podido. Con la intervención de usted, licenciado, con la gestión de usted, esto se hizo realidad y en Cuyotepeji contamos ya con este servicio. De diferentes maneras, Cuyotepeji ha recibido su apoyo, ha recibido su intervención en proyectos productivos, en traspatios, en donde familias completas, 100 familias salieron beneficiadas, aparte de otros proyectos productivos. Y de alguna manera, tenemos mucha confianza en usted, licenciado, creo que toda la gran mayoría de nuestro estado lo conoce y pues de alguna manera la confianza en usted. Cuente con el apoyo de Cuyotepeji para este trabajo tan importante. Muchas gracias. De la misma manera, el gobierno...